Te perdí, por culpa de un error Te perdí y destrocé mi corazón Y ante ti vuelvo al fin a llorar Y a suplicar perdóname Te sigo en grato, perdóname Te quiero tanto, que yo sin ti No sé vivir mi amor, que yo sin ti Voy a morir de dolor, perdóname Te necesito, perdóname Te lo suplico, vuelve otra vez Recuerda que ayer, vuelve otra vez Dame tu querer Dame otra vez Tu querer Dame otra vez Esos ojitos negros Que me miraban Esa mirada extraña Que me turbaba Esas palabras tuyas Maravillosas Esos besos, besos robados Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no te puedo perdonar Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie sabrá jamás Cuánto te quise Nadie, nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor En una fiesta muy linda ¿Dónde tú? ¿Dónde tú fuiste a bailar? Sin querer nos encontramos Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Pingían no ver Yo no pude saber Que a la dicha olor Recordando mi primer amor Esa ternura que hay en ti Que ha llenado mi existencia Eres como la dicha inmensa Eres tan llena de nobleza Esa dulzura que hay en ti Que me entregas cada día Eres mi pena y alegría Eres mi modo de ser mi vida No tengas miedo No cambias nunca Nuestro destino Escrito está Que me entregas cada día Que me entregas cada día Que me entregas cada día A mi amor Es que te vayas cada día Que me entregas cada día Es que te vayas cada día Tú eres para mí Destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón latió. Destino que nació de un sueño sin final, destino que marcó un rumbo sin igual. Fuiste feliz resplandor después queriéndome. Porque en tus ojos vislumbré tal vez al amor que yo soñé. Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón latió. He recibido una cartita tuya. ¿Dónde me dices, adiós sin alma? Yo me pregunto, ¿cómo puedo ahora, seguir viviendo? Si tú no me amas, ¿quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es, y quién me ha robado tus besos. ¿Dónde reinará el dulce mirar? Que no siento, y ya yo no sé, porque te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos, una foto donde estás, sonriéndome. Última limosidad que me das, ¿quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, ahora que yo no lo tengo, dime de quién es, tu vida que ayer día fue. ¿Quién tiene tu amor, ahora que yo no lo tengo, dime, dime de quién es, tu vida que ayer día fue? ¿Quién tiene tu amor, ahora que yo no lo tengo, dime de quién es, y quién me ha robado tus besos? Donde reinará, el dulce mirar, que no siento, dime de quién es, tu vida que ayer día fue, día fue, día fue, tu vida. Que me ha robado tus besos.